más de esta brillante experiencia. Y para quienes no han pasado a la parte lúdica que estamos manejando, esto se encuentra al ingreso de este recinto, ustedes van a encontrarse con tres escenarios. Uno, toma de fotografías Polaroid, todo es completamente gratis, es simplemente para que ustedes se diviertan, interactúen, aprendan y aprendamos juntos, por supuesto. Esas fotos Polaroid van a estar al cabo de 20 minutos, ustedes las van a poder reclamar, son gratis, las pueden conservar como recuerdo de esta experiencia. Ustedes van a estar utilizando el hashtag BigDataCo y de esa manera van a tener ustedes también allí como una interrelación de todo lo que puede significar Big Data. Vamos a tener también una actividad con stickers, donde ustedes pueden marcar y colocar el sticker donde ustedes consideren que puede ser Big Data, qué representa Big Data para cada uno de ustedes. Hay puntos, por ejemplo, como que puede significar moda, redes sociales, volúmenes de datos. La idea es que ustedes participen y nos ayuden a enriquecer estos puntos. También tenemos una dinámica con unos globos de helio y allí ustedes van a poder marcar entonces el sticker con el punto que más les llama la atención o los puntos que más les llama la atención. Hay otra que tiene que ver con unos juegos de enlazar, de tener una cuerda, con esa cuerda vamos a enlazar cuáles son los parámetros que más estaríamos nosotros usando, cuáles podemos interrelacionar. Algunos han elegido, porque ya me di el paso por esa zona lúdica, algunos interactúan, que generan nuevos datos y también unen ese lazo con otro punto que es confundir y reinar. Bueno, es válido también. Hay otros que hacen generación de nuevos datos, pero también me ayuda a determinar patrones de comportamiento. Totalmente válido. Así que los invito para que puedan participar allí y van a tener unos recuerdos maravillosos para que se lleven de este primer día, de esta jornada de Big Data 2015. Tenemos al señor Juan Salcedo para que nos comparta su caso de éxito, TAPSI. Bueno, buenas tardes. El ministerio y portafolio me invitaron principalmente a contar el caso de éxito de TAPSI, que tal vez ha sido una de las aplicaciones con mayor reconocimiento que ha tenido en términos de tecnología y de muestra de los resultados del apoyo de los programas que ha trabajado el gobierno recientemente. Afortunadamente, viendo que el tema principal del evento es sobre Big Data, al final también les voy a aprovechar para contarles algo de lo poquito que hemos hecho con el tema de análisis de datos y todo eso. Inicialmente, lo que uno se pregunta siempre es cómo arrancó TAPSI y cuál es la historia detrás del emprendimiento. TAPSI arrancó hace exactamente tres años, octubre del 2012, y básicamente arrancó a partir de mi socio Andrés Gutiérrez y yo experimentar en carne propia el problema de los taxis en una ciudad tan caótica como Bogotá, en el que por temas de seguridad, por temas de tiempo, por temas de ineficiencia y cómo funcionaba en ese momento el tema de conseguir taxi a través de radio teléfono. vimos la oportunidad de poder mejorar lo que existía en ese momento. Entonces, curiosamente fue un viernes en la tarde, un viernes lluvioso, esos típicos de Bogotá en los que no se consigue taxi a ninguna hora. Estuvimos llamando, estábamos saliendo de la oficina y estuvimos llamando durante más de media hora a los números que uno se acordaba siempre, 3, 11, 2, 11, etc., para poder conseguir taxi. El tema de seguridad es siempre algo como que uno lo tiene en mente, pero fuera de eso lloviendo, pues es más difícil. Entonces, estuvimos media hora llamando, no nos conseguían taxi y al final bajó un poco la lluvia y ahí dijimos, vamos a conseguirlo afuera. Lo raro fue que lo conseguimos muy rápido, salimos a la calle y en menos de 5 minutos ya estábamos montados en el taxi y nos fuimos como comentando el problema con el taxista diciéndole, vea, tuvimos este problema, estuvimos durante más de media hora, veo que usted tiene radio teléfono y no nos recogió, ¿qué cree que pudo haber pasado ahí? Y el taxista nos decía, es que el sistema es muy ineficiente, de 10 carreras que me llegan solamente una, me sirve porque está cerca y esa una me toca peleármela con otros taxistas que están alrededor y es el que más grite en el radio teléfono. Entonces, vimos que para el taxista, pues también identificaba que el sistema de radio teléfono es muy ineficiente, pues porque básicamente no tiene en cuenta el tema de la georreferenciación. Adicionalmente, el taxista nos comentaba problemas de seguridad. Para el taxista también es inseguro a veces trabajar algunas horas de la noche, de la madrugada, o ir a ciertas zonas de la ciudad. Y empezamos a unir todo esto y Andrés y yo, pues que en ese momento teníamos otro emprendimiento y como con ese espíritu de emprendedor, de querer mejorar las cosas, de querer ver cómo uno tratando de solucionarse un problema que estábamos experimentando, y viviendo ahí en ese momento, podíamos, aprovechando las tecnologías que había en ese momento, en ese momento estaba, pues obviamente el boom de los celulares, de smartphones, obviamente con GPS, que era la tecnología que buscábamos nosotros, aprovechar el plan de datos, pues cada vez las personas estaban adquiriendo más planes de datos y decidimos empezar a trabajar en el proyecto. Fue un proyecto que en términos de desarrollo nos tardó más o menos unos tres meses, desde el momento en el que empezamos a tantear la idea con amigos, con taxistas, hablamos mucho con taxistas, con usuarios, etcétera, y dijimos, esta va a ser como un primer beta o el primer prototipo que sacamos al aire. Cogimos nosotros de nuestro bolsillo, compramos cinco smartphones, que le instalamos a algunos taxistas, le dijimos a nuestros amigos y familiares, oiga, si tiene algún taxista de confianza, deme los datos, que quiero proponerle un proyecto, que quiero hacer un experimento con ellos. Les instalamos la aplicación y le decíamos al taxista, oiga, de vez en cuando esto le va a pitar y le va a sonar, y si a usted le sirve la carrera que le sale ahí en la pantalla, atiéndale y después nos cuenta cómo le va. Y le hicimos lo mismo con amigos y familiares, instalamos la aplicación del usuario a los amigos y familiares, le decíamos, la próxima vez que vaya a conseguir taxi, pídalo a través de la aplicación y luego nos cuenta cómo le va. Eso nos sirvió mucho para identificar, obviamente, lo que ya teníamos presente desde que tuvimos la idea del tema de seguridad. Siempre cuando uno está pensando en ideas de emprendimiento, lo mejor es buscarle solución a problemas que uno ya tenga o otro canal que es crear mercado. Pero nuestro principal punto fue identificar cuáles eran los problemas que tenían tanto los pasajeros como los taxistas en ese momento. Entonces, el problema claro de inseguridad, beneficiencia de la que tanto hablamos con los taxistas y que nosotros no lo vimos en carne propia si durante media hora llamando a números y no conseguimos, la plataforma como tal de los radioteléfonos no era fácil, no era sencilla, pues uno tenía que llamar a un número, contestar a un operador, a esa operadora, bueno, metía los datos en una pantalla, esa pantalla la cogía a otra operadora que era la que llamaba a los taxistas por radioteléfono y bueno, ahí está el tema de la ineficiencia de que el radioteléfono le emite la señal a toda la ciudad y no solamente a los taxis que tiene cerca. Y al fin de todo, para el usuario definitivamente no es una buena experiencia. Entonces, apenas sacamos la versión beta, empezamos a hablar con los mismos taxistas, con los mismos usuarios, recibir retroalimentación constante en ese momento como tan crítico de, vea, le estoy entregando algo que puede que le sirva, pruébelo y después me cuenta. Ese momento es lo más importante para uno poder aprender de ese usuario y poder irle haciendo ajustes y mejoras al producto o al servicio que uno está ofreciendo de tal manera que siga siendo útil para esas personas que lo están usando o si es un problema que surgió porque le faltó algo de usabilidad o no le funcionó bien en algún botón o algo de la aplicación, poderlo ir corrigiendo y de esa manera poder iterando con el concepto de producto mínimo viable que básicamente es solucionemos el principal problema que estamos tratando de resolver con lo básico y después vemos qué ajustes le vamos haciendo y qué mejoras le vamos haciendo. Entonces la solución, muchos de ustedes asumo que usan TAPSI, levanten la mano los que han usado TAPSI alguna vez. Bueno, es algo que me enorgullece muchísimo y qué chévere poderle hablar a audiencia que al mismo tiempo son clientes. Nuestra solución básicamente está basada en un smartphone para el, un software que se instala en el smartphone para el pasajero que por el GPS del mismo dispositivo ubicamos su dirección y otro para el taxista que de la misma manera sabemos dónde está y sabemos qué carreras le podemos mandar que el taxista tenga cerca. aprovechamos todo el tema de la, como de, personalizar mucho la solución que estamos nosotros proponiendo a las necesidades y como a la idiosincrasia colombiana. Entonces, una funcionalidad que desarrollamos desde el principio es que uno pueda compartir las placas del taxi, eso evolucionó después en que pueda compartir la ruta del trayecto del taxi con sus familiares y amigos y esto viene a partir de cuando uno pedía por el teléfono cogía taxi en la calle uno llamaba a la mamá a la novia, etcétera y le decía oye, hoy en el taxi de placas tales para la casa llegó más o menos en media hora. Entonces, quisimos como adaptar también esa forma de cómo se comportaba la gente o cómo se comporta uno resolviendo o usando el servicio de taxi dentro de la aplicación. En los tres años que llevamos ya de vida pues creemos que el resultado ha sido tan positivo y ha sido una solución tan beneficiosa para tantos pasajeros y taxistas que en el fondo nos enorgullece mucho saber que estamos impactando positivamente la vida de tantos usuarios. Tenemos más de dos millones de usuarios registrados en la aplicación más de 40 mil taxistas que en este momento están recibiendo mayores ingresos están teniendo menos gastos de mantenimiento de gasolina etcétera de sus taxis teniendo más carreras etcétera justamente por haber optimizado por esta solución que le ayuda a un usuario por un lado conseguir un taxi seguro y de manera eficiente en la ciudad y por el lado de los taxistas poder tener más ingresos en mayores carreras. Contamos con el apoyo de Vive Digital y del programa de APSCO hemos sido premiados por diferentes entes de medios y de la industria desde The Update la revista Enter.co BlackBerry Windows Phone Accenture y participamos también en un programa de aceleración de Connect Bogotá dentro de lo que hemos logrado en términos de usuarios lo que más sorprende tal vez es la atracción que ha tenido la aplicación frente a los usuarios desde los 10-20 familiares y amigos que le instalamos la aplicación la primera vez hasta durante el primer año hasta los 2 millones que tenemos en este momento eso nos muestra prácticamente cómo fue el crecimiento el primer año a hoy que ya tenemos más de 2 millones de usuarios hacemos más de un millón y medio de carreras mensuales confirmadas y ya nos hemos expandido a las principales ciudades en Colombia estamos en total en 12 ciudades y adicionalmente estamos en Perú y en Ecuador ¿qué hemos aprendido durante todo este proceso? definitivamente hay que ser ágiles hay que escuchar mucho a su usuario al usuario que en el fondo es el que le estamos solucionando el problema el que si le solucionamos bien el problema va a rehusar la aplicación va a volver a abrir la aplicación y a pedir el taxi y durante ese conocimiento del del usuario y del problema que le estamos solucionando es bien clave seguir iterando lo que mencionaba de solucionar el problema principal y ir iterando de tal manera que con lo que uno escucha del usuario poder retroalimentar también su producto y su servicio de tal manera que vaya mejorando o que vaya ajustándose más a la necesidad del usuario porque en el fondo puede que no que al principio la primera versión no le solucione del todo el problema al usuario entonces en esos términos de emprendimiento siempre es importante pararle muchas bolas al usuario de tal manera que uno pueda también ajustar su producto no tenerle miedo al fracaso en términos de emprendimiento es definitivamente clave creer en su producto creer en lo que uno está haciendo de tal manera que a medida que más y más usuarios lo van usando se va como reforzando esa confianza en esa solución y en probar cosas nuevas nosotros tenemos un mecanismo dentro de la misma aplicación que podemos probar nuevas funcionalidades que se nos ocurren sean internas dentro de dentro de el equipo el mismo equipo que les proponga o sean ideas que nos proponen nuestros propios usuarios las vamos probando y vemos qué pega y qué no pega y seguimos mejorando eso es tal vez lo último y ya como para resaltar lo que hemos logrado en términos de análisis de datos y eso al realizar un millón y medio de carreras mensuales y tener más de dos millones de usuarios registrados pues vemos que estamos acumulando una gran cantidad de datos y uno de los problemas que identificamos desde el principio sobre todo en una ciudad en la que como Bogotá en la que tenemos problemas de movilidad de desplazamiento las horas picos son tenaces y los taxis la cantidad de taxis en algún momento dado sobre todo cuando hay alta demanda pues obviamente no dan no dan abasto no hay la capacidad suficiente entonces nuestra nuestra preocupación desde el principio fue bueno son solamente 50 55 mil taxis en Bogotá de los cuales una quinta parte está guardada por el pico y placa ¿cómo hacemos para que en esos momentos de alta demanda tratar de que a pesar que muchas veces hay taxis vacíos tratar de optimizar la ocupación de esos taxis y en los últimos meses hemos venido trabajando a partir de toda esa gran cantidad de información que tenemos especialmente sobre las solicitudes poder tratar de anticiparnos a la demanda de una zona específica de la ciudad a una hora específica del día y obviamente un día de la semana en ese momento y lo que hemos venido haciendo últimamente es se montaron tenemos dos personas expertas en datos en la empresa que son unos duros y básicamente lo que hemos venido es montando modelos estadísticos cogiendo toda esa información histórica que tenemos y metiéndole también modelos de machine learning que nos ayudan a que cuando el taxista está desocupado sea hora pico o sea hora valle que es el otro término que tenemos para cuando el taxista no tiene muchas carreras o no hay mucha demanda el taxista puede decir oiga estoy libre quiero que quiero que me que me mande una carrera cerca o quiero que me diga dónde a dónde me debo dirigir para conseguir una carrera y es algo muy interesante todo ese crecimiento que hemos venido haciendo porque después de ese todo ese trabajo y que en el fondo para el taxista es transparente como despechar un botón y le dice oiga su nueva carrera está a tres cuadras oiga no en el sector no hay carreras pero diríjase a tal zona que esperamos que en unos 5 o 10 minutos va a haber una alta demanda o va a haber demanda de carreras ahí para el taxista puede sonar muy transparente pero todo el trabajo que hay detrás después de todos estos meses de trabajo creemos que es como ir un paso más allá de simplemente para el usuario pedir un taxi y asignarle el taxi que tiene más cerca es como también a partir de todo ese aprovechamiento de la información y de los datos podemos hacer un esfuerzo extra de tal manera que podamos optimizar esos trayectos de los taxistas ese tiempo perdido que el taxista se podría quedar si no hay demanda en la zona donde está y se queda quieto o se queda dando vueltas por donde no hay demanda sino poder tratar de llevarlo a la zona donde al anticiparnos demanda va a poder conseguir trabajo entonces estas pruebas que hemos tenido recientemente con los taxistas pues a ellos les encanta y el resultado el resultado definitivamente es esa satisfacción de ver al taxista que se beneficia de una funcionalidad como estas y en el fondo pues a nosotros nos ayuda nuestras métricas también de tener mayores carreras mayor satisfacción de usuarios pues le podemos conseguir carrera mucho más fácil a los usuarios las tasas de confirmación se nos suben etcétera esa era la historia que venía a contarles muchísimas gracias a todos por su atención for all of you for all of your attention aplausos gracias 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 gracias